Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de este simposio, con la mesa candela hoy y mañana. Vamos a comenzar con la arquitecta Aneta Arámbula Mercado. Voy a decir quiénes van a participar. Primero, el arquitecto Juan Antonio Siller nos va a hablar de Mauricio Castillo Contú y Cubierta Sala de Guatemala. José Manuel González Sainz nos va a hablar de los manantiales de Xochimilco, del restaurante Los Manantiales y su problemática actual. Andrés López García nos hablará de la recuperación de la capilla de San Vicente de Pol, y Manuel Medina nos hablará de la casa Revaque y las intervenciones en una residencia de Cascarón. Tocará el turno para Hans Kapsch. Nos hablará del mercado de Arriaga, que está ahora en peligro. El arquitecto Ronan Bolaños nos hablará de Félix Candela en la web. Y Juan José Cochén nos hablará de Candela a la deriva. Presento ahora a la arquitecta Anet Arámbula. La arquitecta Anet Arámbula es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey, es maestra en arquitectura con especialidad en diseño urbano por la misma institución y actualmente es doctoranda en arquitectura por la Universidad de Navarra, en España. Es profesora del Tecnológico de Monterrey y ha sido profesora de varias instituciones, como la ASLA en San Francisco, California, en Cartagena de Indias, en Colombia. Ha sido miembro del Consejo Directivo de Colegios de Arquitectos de Nuevo León y del Consejo Editorial de la revista Perspectiva. Igualmente de otras instituciones, como el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey, la Academia de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, el Consejo Académico de la Cátedra de Luis Barragán, y ha sido jurado en los concursos del Premio Obras CEMEX y de la Bienal de Arquitectura, convocado por el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Dino. Dino, gracias por esta invitación, es para mí un gusto estar aquí. Y un honor estar en esta universidad para la que tengo una especial admiración y respeto. Muchas gracias. Y vengo con mucho entusiasmo a platicar un poco, una rebanadita sobre Monterrey, que es el lugar de donde yo vengo, y también hasta allá llegó la obra de Félix Candela, a través de los hermanos García Narro Sánchez, que ellos ambos viven actualmente y he tenido la oportunidad de entrevistarlos. Y brevemente les voy a platicar un poco de lo que ellos también me han compartido, algunas fotografías inéditas. Intenté evitar el material de libros porque eso se puede consultar, aunque en realidad no hay mucho todavía sobre este tema. Esta es una foto familiar de los arquitectos actualmente. Él es el arquitecto que se llama Fernando García Narro Sánchez, en la parte inferior aparece su esposa que falleció desafortunadamente hace un año, y él es su hermano, se llevan un año de diferencia, es menor el ingeniero, el ingeniero Javier, y ambos trabajaron, fueron socios de Félix Candela a través de Cubierta Sala del Norte. La esposa de Javier es Olga, que aún están también compartiéndonos todas estas memorias. Y esto que les traigo es un poco de la experiencia que ellos tienen, a sus 86 años desafortunadamente no pudieron acompañarnos, pero estuvieron invitados y la idea era tenerlos aquí. Pero bueno, ellos trabajan con Félix Candela a través de Cubierta Sala del Norte y también, algo que encontramos, Cubierta Salas de Occidente. Esto lo hacen porque Monterrey se caracteriza por ser una ciudad industrial, especialmente en siglo XX, y la cervecería Cuauhtémoc y Famosa, una empresa región montana, construye también una filial en la ciudad de Guadalajara, y entonces los hermanos García Narro, con el permiso y la anuencia de Félix Candela, van a la ciudad de Guadalajara también y fundan Cubierta Sala del Norte. ¿Cómo se conocen los hermanos García Narro, que estaban en Monterrey, y cómo llegan a conocer a Félix Candela, que estaba en la Ciudad de México? Bueno, pues esto yo tampoco lo sabía, pero Félix Candela fue a la universidad de la que yo vengo, el Tecnológico de Monterrey, lo invitaron en 1955, en octubre, y fue a dar una conferencia, esa es una de las salas en el sótano de rectoría del Tecnológico de Monterrey, y ahí aparece Félix Candela haciendo algunos trazos con la tiza de Gis, y ahí es donde ellos recuerdan haberlo conocido en el 55. Coincidió que ese es el año en el que ellos se graduaron, aunque en realidad el arquitecto Fernando nunca obtuvo su título, porque no logró pasar ninguna de las materias de matemáticas, esto es como un paréntesis, pero él también lo platica sin que haya sentimientos, porque el arquitecto se hace en la práctica, no necesariamente a través de un cárdex. Y bueno, ellos lo llevan en el 55 al campus Monterrey, esta es una foto un poco después del 55, donde se ve, lo llevan incluso aquí a ver, no sé si puedan ver, esto que les puse es un cascarón, es el gimnasio del Tec de Monterrey, pero no lo hace Félix Candela, ni los hermanos García Narro tampoco, porque apenas ahí es donde se conocieron, llevan a Félix Candela que conozca el campus universitario del Tecnológico de Monterrey, que comienza a construirse en 1945 y de hecho el arquitecto de la Mora fue el autor del proyecto y se guarda todo esto a través de Lourdes Cruz, lo tienen aquí las fotografías que las he venido a ver aquí, ni siquiera las tenemos en Monterrey. Pero bueno, lo llevan a Félix Candela a ver este cascarón y lo que Félix Candela dice al ver el cascarón, tal vez no lo debería platicar por la anécdota, dice pues muy mal que una universidad esté copiando lo que ya se sabe en lugar de innovar y ver hacia el futuro. Entonces es una anécdota que platican los hermanos García Narro porque realmente era algo que generó una impresión en esto, y es un cascarón, Dino lo conoce, los hermanos García Narro le llaman un remedio de cascarón porque es muy grueso, pero sí funciona estructuralmente como un cascarón, si bien no tiene los cuatro centímetros de espesor como normalmente trabajan los cascarones. Posteriormente, y esto lo verán aquí, se ven otras estructuras de cascarones, que esas sí las hicieron los hermanos García Narro y actualmente la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey está allí, allí son los talleres de arquitectura. Claro, un poquito… o sea, se ve un poco muy pequeño ahí, la realidad es que después hizo otro edificio más, son dos distintos tipos de cubiertas de cascarones que también Dino tuvo la oportunidad de conocer hace un año aproximadamente. Bueno, se conocen allí los hermanos García Narro, ese es el público que asistió a esa conferencia que les platiqué, pero no inició la relación laboral inmediatamente después. Él, Félix Candela, sí fue invitado por los empresarios regiomontanos a construir cosas en Monterrey, pero él manda los planos, iban a hacer una fábrica de radios, de hecho se construyó, fábrica de radios universales, Sociedad Anónima, queda por la carretera a Saltillo, están esos cascarones muy grandes allí y aunque no me dijeron el nombre del arquitecto, que era un joven en ese momento quien hizo eso, pidió los planos a Félix Candela con la intención de que él lo hiciera, Félix los mandó y el arquitecto allá en Monterrey, ese jovencito que de verdad no ha encontrado su nombre, eso trae falta investigar, los decidió hacer sin participarle a Félix, ni darle la noticia, ni por supuesto ninguna participación económica, esto molestó mucho a Félix Candela y le dijo yo con los regiomontanos no quiero saber nada y pues fue una tristeza, pasó más o menos uno o dos años hasta que Jiménez Cacho conocía a los hermanos García Narro y también conocía a Félix Candela y él sabiendo la integridad de los hermanos García Narro se los recomendó y les dijo si puedes ser socio de los hermanos García Narro, ellos son gente diferente y entonces hace una sociedad con ellos y también trabajan en el… bueno, ellos son exatex, arquitecto, ingeniero civil como ya mencioné y si vemos alguna de las fotos que ellos me compartieron, aparece un tercer nombre ahí, Lorenzo Viesca, ¿quién es Lorenzo Viesca? Bueno, el ingeniero Javier está… a ver, no, no es el ingeniero Javier, Fernando, el arquitecto Fernando, la esposa que hace rato saqué ahí en una de las fotos, ella se apellida Viesca, los Viesca eran ocho hermanos, cuatro mujeres, cuatro hombres y los dos hermanos de la esposa de Fernando, es decir Cecilia Viesca, no sé si lo estoy haciendo bolas, Cecilia Viesca se casa con Fernando García Narro, pero los Viesca conocían a los García Narro desde la época estudiantil, entraron a estudiar en 1947, se gradúan en el 52, 53, en realidad el arquitecto se tardó un poquito más aunque no logró obtener su título, pero ellos están con el jersey 22, cosa extraña que está repetido, no debe haber dos jerseys del mismo número, pero bueno, ellos se conocen ahí, los Viesca, los García Narro, también se conocen, hacen amistad y aunque nunca uno puede ser un socio o de preferencia de un familiar, sí fueron colaboradores, los hermanos Viesca, Lorenzo como ingeniero civil, colaboró con el diseño estructural de algunos de los edificios de cubierta sala del norte y Domingo Viesca también, pero con el diseño arquitectónico, de hecho de una de las iglesias que voy a mostrar ahora en una fotografía, que se llama Santa Teresita, niño de Jesús, es una pequeñita joya, que realmente pocas personas, incluso en Monterrey la conocen, que es también de Cascarones. Luego, todas las demás personas que aparecen ahí enlistadas, no están todavía en ninguna publicación, pero poco a poco he ido desmarañando este tejido para encontrar quiénes han trabajado, bueno, quiénes trabajaron con los hermanos García Narro en el taller. A veces solo conocemos, y esto fue la pregunta que hizo un compañero hace un momento, por qué nada más se conoce un nombre y se les quita el crédito a los demás, pues bueno, todo esto es el equipo de cubierta sala del norte, algunos como dibujantes, otros como diseñando, otros les tocaba la parte de costos y presupuestos, y a otros en supervisión de obra. Hay una mezcla de Exatex, o sea, egresados del Tecnológico de Monterrey y egresados de la Autónoma de Nuevo León, la mayoría están vivos actualmente, y todo esto es un capítulo que estaría pendiente de revisar, para ver qué es lo que ellos conservan, fotografías, planos o algunas memorias para terminar de documentar esta parte de cubierta sala del norte. Ahora, cubierta sala del norte, ¿en qué ámbito regiomontano les tocó desenvolverse? Bueno, el Monterrey Industrial del siglo XX tenía la fundación de muchas empresas, por motivos de tiempo y por el tema solamente hablaré de una, que es la cervecería Cuauhtémoc y Famosa, la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, esta se funda en 1890, la funda Don Isaac Garza, padre de Don Eugenio Garza Sada, que es uno de los más famosos empresarios regiomontanos que ha dado Monterrey, y en 1906, esta empresa, Sociedad Cuauhtémoc, Moctezuma, es la primera que ofrece a sus trabajadores casas, esto no… ahora es un poco común, pero en ese entonces eso no existía, los trabajadores no tenían derecho a vivienda, al menos por parte de la empresa en la que trabajaban, y bueno, Don Eugenio Garza Sada se va a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, regresa en 1933, y su padre lo nombra como parte del Consejo de la Institución, y como un paréntesis, sí funda el TEC en 1943, pero regresando al tema que nos interesa, también la colonia Cuauhtémoc para apoyar a sus trabajadores, en 1956. La cervecería generó diversas empresas que tenían relación con la cerveza, por ejemplo Vitro, para hacer el vidrio, donde se ponía la cerveza para venta, también Ojalata y Lámina, para hacer las fichas, para cerrar las cervezas, y precisamente… las corcholatas, perdón, corcholata se dice aquí. Y bueno, la colonia Cuauhtémoc precisamente está alrededor de Ojalata y Lámina, es en la parte norte de Monterrey, y es para su época una cosa totalmente innovadora, en la que se proyectaron 1.318 casas para trabajadores, y esto como les comenté hace un momento, no había nada equivalente a nivel nacional, ni siquiera estaba el Infonavit, entonces fue la primera cuestión de este tipo que surge en México. Esta fotografía la tomé de un folleto histórico que está disponible en la cervecería, como parte de las colecciones históricas, pero hay información que no se ha publicado sobre esto en ningún otro lugar. Aquí sale la maqueta, donde pueden ver la disposición de la vivienda, son 1.200 lotes de 345 metros cuadrados cada lote, estamos hablando de una dimensión de 12 metros por 24, más o menos entre 3 y 4 veces el tamaño de lo que actualmente se ofrece. En Monterrey hay una ley que permite frentes de 3.5 metros para duplex, es una cosa increíble cómo hemos ido evolucionando, pero a lo mejor para mal, ¿verdad? Esto es un punto también para reflexionar lo que nos enseña la historia que no debemos dejar de lado. Pero bueno, para esos 1.200 lotes se proyectaba una casa habitación por lote, el terreno de 345 metros cuadrados y la casa habitación de un nivel porque era de techo de cascarón, esto era totalmente nuevo, la casa de 100 metros cuadrados y por ser techo de cascarón no podía crecer en sentido vertical, pero pues no era en ese estricto sentido necesario por todo el programa arquitectónico que contenía y además porque ofrecía un verdadero ahorro en los materiales y en el sistema de construcción como veremos un poco más adelante. Además de la vivienda, aquí en el centro se proyectaron tres escuelas, dos de las cuales las construyen los hermanos García Narro con cascarones, también una iglesia que es la iglesia de la que ya se comentó hace un momento que es San José Obrero, que hay una muy parecida en San Luis Potosí también de dos mantos que presentaremos en un momento más en una fotografía y también había parques, centro cívico, una clínica también y en general como un centro cívico. Ahora, como parte del folleto lo que tiene importante esta página es que explica en este párrafo cómo se financiaban las viviendas para los trabajadores y aquí dice para la adquisición de las casas se ha establecido un plan financiero mediante el cual los adquirientes pagarán las fincas en abonos mensuales que en ningún caso excederán el 25% de los salarios respectivos en un plazo máximo a 20 años, es decir, estaba todo el plan, el plan financiero y el centro aparte para la recreación y el esparcimiento de la gente que viviera ahí tenía un teatro al aire libre, canchas de tenis, cafetería y cocina, etcétera. Lo que nos interesa son las escuelas porque estas sí fueron hechas con cascarones, como les comenté antes, dos las hacen los García Narro, está el colegio Lasalle que era para niños y el colegio Isabel la Católica que es para niñas, actualmente siguen siendo de la escuela de Lasalle, ya son mixtos pero han quitado todas las cubiertas de cascarón, con el afán de hacerlo crecer, tumbaron todos los cascarones para poderlo hacer crecer en sentido vertical, es una lástima porque no se documentó antes de tumbarlo. Esta es una fotografía aérea de la colonia y aquí dentro de esa extensión podemos apreciar la participación de cubiertas a la del norte y Félix Candela en las casas que según el libro de Colin Farber los que vivían ahí les llamaban las casitas japonesas pero no he encontrado a nadie que en realidad me confirme esto y también la iglesia de San José Obrero y las escuelas, esto se construye en 1956 y comienzan con las casas y las escuelas y hasta el 59 hacen la iglesia, unos tres años después. Esta es una vista panorámica de cómo fue el desarrollo de las casas, los 1.200 lotes no estuvieron a cargo de los García Narro porque también los industriales regiomontanos se los encargaron a varios de los constructores de vivienda, entre ellos están por ejemplo Maizmier que actualmente sigue construyendo son grandes, Huber él desapareció y Lobeira que son otros de los que construyen por tradición allá en Monterrey. Entonces aquí nada más construyeron alrededor de unas 600 casas, pues nada más es un decir, pero les dieron a ellos preferencia porque de 1.200 a 600 es la mitad, ¿por qué se las dieron a ellos siendo cuatro los constructores? Porque tenían un precio más barato, ¿en qué consiste y por qué lograron hacer un precio más barato ellos que el resto de los que participaron en este tipo de vivienda? Bueno, son los únicos que proponen cascarones y ellos hacían el colado en el piso. Esto que ven aquí es la cimbra y está dividida en cuatro gajos, originalmente comenzaron haciéndola de madera, la armaban, la colaban y luego ponían unos postes de madera y con gatos hidráulicos jalaban la loza ya colada. Una vez arriba, que aquí se ve, bueno, aquí ya tienen los gatos hidráulicos, también se alcanzan a ver, una vez estando ya el colado del cascarón, que es un paraguas inverso, se construían los muros, pero los muros no cargan, entonces aquí empieza el primer ahorro, el primer ahorro es en la cimentación, no tenían que poner muros cargadores, solamente la columna, qué tan profunda era la cimentación de la columna dependía del terreno, porque luego, y esto yo no sabía, no sólo hicieron cascarones en casas en la colonia Cuauhtémoc, sino que hay fotografías históricas en casas diferentes, en Monterrey nos guiamos mucho por los cerros, que estamos rodeados de cerros, Cerro de las Mitras, Cerro de la Silla, por todos lados hay este tipo de casitas, aunque actualmente pues no se están cuidando bien y muchos ya las han, con el afán de remodelar, las han estado tumbando, pero bueno, aquí el primer ahorro es esto por la cuestión de la columna, lo segundo es al momento, bueno, viene en esta fotografía, ahorita me voy a regresar, pero es esto, esta es la parte de adentro del techo y tiene unos triángulos que se ven aquí, y para qué, en realidad esos no necesitaban estar por estructura, pero la situación es que si los muros los levantaban, el muro para tocar la parte del techo del cascarón que es inclinado, tendrían que haber cortado pedacería de bloc, allá en Monterrey se construye con bloc, no con ladrillo y esto generaba desperdicios, pedazos de bloc rotos que no se podían rehusar, entonces ellos decidieron hacer un colado, imaginar la forma geométrica donde van los muros en el interior de la casa habitación y todo colarlo al mismo nivel donde va el cerramiento o la liga de trabe para que entonces el cascarón solamente se sentara sobre los muros y quedara completamente cerrado, pero estaba simplemente apoyado, entonces aquí también ahorraban en el proceso constructivo y para lograr esto ellos idearon, esto es una cosa muy única, unos pilotes de madera con los que sostenían el cascarón en su altura mientras ponían los muros, una vez listos los muros, aquí se ven los pilotes que están sosteniendo el cascarón, los retiraban esos apoyos y el cascarón caía, caía con todo su peso y quedaba digamos simplemente apoyado pero no necesitaba más, otra cosa importante que también representaba un ahorro es que no se necesita una liga, o sea una como ligar los muros a través de una traba de liga, gracias cadena de liga, no se necesitaba, entonces esto también representaba un ahorro, es la otra cosa, lo tercero, el siguiente punto para el ahorro eran las instalaciones porque en la parte que es el piquito, acuerden que es un paraguas inverso, el piquito en el centro del paraguas por afuera, ponían ahí una argolla y en esa argolla con un arnés bajaban todas las instalaciones eléctricas con mangueras como si fueran una araña, y luego nada más las direccionaban a donde las quisieran poner a través de los muros del bloc, que el bloc ya tiene el agujero, las pasaban por allí, entonces era una manera muy barata a través de una araña central de cablear y lo mismo para las instalaciones hidráulicas, no las metían embebidas en el firme, las dejaban a la altura de los muros y compartían los muros, ellos le llaman a esto un muro húmedo, compartido, cocina, con un baño y ellos también pensando en la funcionalidad dejaban el inodoro y la regadera dentro del lavabo afuera para que se pudiera utilizar de forma más práctica el interior de la vivienda. Ahora, el título dice en otros lugares porque esa foto yo la veía y está raro porque ese es el Cerro de las Mitras y las anteriores tal vez, no sé si se fijaron pero sale el Cerro de la Silla, o sea, son lugares diferentes, el Cerro de la Silla es donde está la Colonia Cuauhtémoc que es lo que se ve como fondo pero ese Cerro de las Mitras no, entonces al preguntarles dónde está esto pues sí, está en la Colonia Mitras, estas casas las hicieron para un inversionista norteamericano, fueron 700 casas en su momento creadas de la misma manera que en la Colonia Cuauhtémoc, es decir, representaron grandes ahorros, tienen la columna central como se puede ver aquí y lo que sí me dijeron es que estos cascarones eran más planos, es básicamente la diferencia, el bloc se puede ver aquí que es aparente, ahorraban en el enjarre, no ponían acabados innecesarios y todo esto hacía mucho más barata la construcción de una vivienda. Esta casa la hizo el arquitecto García Narro para su hermana, su hermana mayor, está en el municipio, actualmente sigue en pie y está en el municipio más rico de Monterrey, bueno, tal vez de México que es San Pedro Garza García Nuevo León, está en la calzada del valle y el hijo de la señora que es la dueña, es decir, el sobrino del arquitecto, le ha puesto teja y cosas así para que en su criterio combine con todo lo que hay alrededor, entonces es muy desafortunado porque no se pueden ver los cascarones ni la naturaleza real del proyecto, pero esta sigue en pie, en este caso el terreno en San Pedro como está muy cerca a la Sierra Madre es Chipinque, la tierra es negra, es muy mala para cimentación, entonces esta columna central que carga el techo sí tuvo que ser mucho más profunda y además le puso unos pilotes por fricción, fue como me dijo, unos pilotes por fricción que era necesario pero fue una situación extraordinaria. Y como comentario último sobre casas, actualmente el arquitecto sigue activo a sus 86, casi 7 años, sigue en marzo cumple 87, sigue construyendo y está proponiendo 600 casas en serie con cascarones y hasta ahorita él ha ganado la licitación porque está 35 o 40% más abajo del precio que ofrecen los demás, entonces a mí me encantó porque dije, bueno, es la historia actual y él sigue construyendo de esta manera, entonces será cuestionada más de tiempo para que arranque el proyecto y de ser así podríamos traer fotografías, planos y algunas otras cosas igualmente interesantes. Estas fotos ellos me las facilitaron sobre la colonia Cuauhtémoc, son de las escuelas, lo que les digo que ya no queda nada sobre esto, estas fueron ya remodeladas y en esta misma colonia, regresando a la colonia Cuauhtémoc, también hicieron la iglesia de San José Obrero que son dos mantos sostenidos por esta viga en UV al centro y ellos lo que me decían es pues esta viga carga los dos mantos, en realidad no necesita apoyarse como ustedes ya saben esto muy bien, pero lo que yo no sabía era que la idea original de Félix Candela, aunque esto también lo hace Enrique de la Mora y Fernando, gracias López Carmona pero se me fue ahorita mismo, pero la idea al igual que el altillo es que fuera abierto y la idea era poner una barda dos metros más alejados de donde termina el borde libre del manto y cubrir esa barda con una enredadera verde de tal manera que fuera un espacio abierto, pero fue según lo que me platican los hermanos García Narro fue precisamente idea de Enrique de la Mora decir no, el espacio religioso se debe cerrar y es entonces que en la actualidad está cerrado y desafortunadamente han puesto ahí unos ductos de aire acondicionado muy fuerte, el sol y el calor en Monterrey, entonces han quitado un poco de la idea original y en especial todo esto lo han cubierto de pintura negra y la luz no entra de la manera como debería, el altar en el proyecto original debería estar en uno de los extremos y actualmente está en el centro, hay algunas modificaciones pero en general se conserva bien la iglesia de San José Obrero en Monterrey y la otra iglesia porque hemos documentado dos que ellos han hecho con cascarones, hay otras iglesias de cascarones en Monterrey pero las hizo otro arquitecto que se llama Eduardo Padilla Martínez Negrete, no es tema de esta conferencia pero la que sí hicieron los cubiertas a la del norte con precisamente Domingo Viesca fue Santa Teresita, esta iglesia es una pequeña joyita escondida en medio de ahí de un rincón donde no hay mucha circulación abierta, entonces pocos la conocíamos, yo conocí esta iglesia por Dino y soy de Monterrey de toda la vida entonces verán pero está muy muy bien conservada esta iglesia aunque han cambiado los vitrales y han hecho algunas modificaciones pero en general la estructura se conserva sana y bien. Lo otro que hicieron los hermanos García Narro fue Aceros de México, esta es la incursión también en el área industrial y para mi sorpresa los dueños de Acero de México eran ellos, su papá, yo pensé que le construían en especial esto de las industrias a alguien más, son de Coahuila y entonces ahí hay mucho ramo acerero, ellos también trajeron esto y es una muy larga, actualmente es esta la que se ve aquí color gris, esta otra ya es una adición posterior, pero hicieron esto en Apodaca, el municipio donde está el aeropuerto si está afuera y está lejos del centro de Monterrey y esta es la fotografía histórica donde se puede ver con claridad las columnas de concreto y el cascarón, el cascarón es independiente de las columnas, entonces ahí cargaban toneladas de acero a través de grúas y no había ningún problema por el cascarón en ese sentido. Es una historia un poco larga lo que ellos me platicaron sobre la manera como pierden Aceros de México y la compra Ilsa o Jalate y Lámina que actualmente es Ternium, o sea ha ido cambiando de manos, ya no está en manos mexicanas la empresa. Tenían a la entrada una caseta muy bonita también con un volado de más de 12 metros y tenían diferentes tipos de cascarones en esta parte de aquí y si se aprecia, fui, intenté tomar fotos pero como es propiedad privada no permiten eso, realmente es un poco frustrante pero lo que sí pude tomar desde la banqueta fue esto para que se den una idea de la manera como se conserva y se aprecia, este era el comedor, estaba viéndolo de frente al lado izquierdo y pues verán que realmente hace falta mucha educación en este sentido por eso es tan importante este tipo de eventos que organizan las facultades de arquitectura. Esta fotografía donde está este cascarón proyectado a 12 metros actualmente debería de estar aquí, lo quitaron, no quedó mucho y todo esto que se ve con un faldón blanco es lo que está cubriendo lo que fue todo esto, entonces es muy difícil actualmente pero las columnas de concreto se conservan, el cascarón lo tiraron, eso es lo que ya no existe. Bueno, esto en cuanto a industrias, preguntándoles a ellos qué más construyeron porque yo quería sacar toda la información posible para venir a presentar, la respuesta de ellos se las digo literalmente fue, teníamos 80% de la construcción de la industria en Monterrey pero actualmente todo lo han ido tumbando, entonces quedan muy pocas cosas y este es uno de los planos que logré rescatar de un automercado del Valle, también el mercado Juárez era de ellos, de cascarón lo tumbaron, las fábricas de camiones Reo era de ellos, de cascarones lo tumbaron, la central de autobuses de Monterrey con cascarones pero los cascarones no se ven de la fachada está en la parte de atrás y también ya hay un proyecto en el que está pensado ya tumbar todo eso, entonces pues bueno son algunas de las cosas que quedan pero desafortunadamente para bien o para mal esto es lo que actualmente hemos ido encontrando. Pero bueno, se me acabaron mis 20 minutos, muchísimas gracias para mí de verdad un gusto traerles un cachito de Monterrey, gracias. Gracias, Anet, le pedimos al arquitecto Juan Antonio Siller que pase. Juan Antonio Siller Camacho es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Arqueólogo por la Escuela Nacional de Arqueología e Historia, tiene maestrías en Restauración y Museología en el Encrín y es doctor por la Facultad de Arquitectura de aquí de la UNAM, es de hecho la primera generación del doctorado. Es miembro fundador del Seminario de Arquitectura Prehispánica, catedrático del posgrado de la Facultad, miembro del ICOMOS y del ICOM de México y investigador y restaurador de nuestra escuela. Le doy la palabra al arquitecto Siller. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este evento y tuvimos un pequeño anticipo un poco con problemas de conexión en las jornadas, pero quise ahora traer y agradezco al doctor Juan Ignacio del Cueto que nos ha invitado al igual que el año pasado que tuvimos oportunidad de sumarnos en la reunión del Congreso que tuvimos sobre el tema de Félix Candela y que tuve la oportunidad de acompañarlos en las visitas técnicas a Cuernavaca y algunas otras en Morelos. Bueno, el tema que a mí me interesaba tratar y a raíz de la exposición que tuvimos también la oportunidad de acudir dos días después en Valencia y después en la Ciudad de México, las obras que fueron realizadas en Guatemala, yo había ido por 25 años, he mantenido una relación académica y de investigación en la región del Petén a través del Seminario de Arquitectura Prehispánica y tenía yo interés de conocer esas dos obras que aparecen en el catálogo y me puse en contacto con Juan Ignacio, le dije voy a ir para marzo, voy a ver si las puedo fotografiar y las anexo a esta propuesta de ir armando un catálogo y una documentación amplia sobre el tema. Y mi gran sorpresa fue que un extraordinario amigo, Óscar Quintana, quien nos acompañó, tenía amistad con la hija del ingeniero Castillo, Sandra Castillo y me tenían el expediente completo y fue una sorpresa que un investigador no se encuentra y me facilitó. Yo le he puesto nombre, hoy comentábamos los derechos de autor, le he puesto nombre a todo el expediente que ella me facilitó, lo he estado trabajando, pero le he llamado Archivo Sandra Castillo porque es importante dar el crédito a las personas que nos facilitan la información. Íbamos a visitar dos obras, una muy complicada porque es una sinagoga casi imposible de entrar y abrieron puertas y ventanas, pudimos ingresar a ella y este trabajo que iban a hacer solamente dos, tres obras se convirtió en una pasión de dos, tres días de ver las más posibles antes de irnos al Petén durante cerca de dos semanas. Para este año, 2013, vamos a recorrer parte de Centroamérica y completar esta prospección de estos sitios y lo que he querido, si regresamos a la anterior, perdón, la anterior, quiero dedicar este trabajo a ambas partes, tanto al ingeniero Mauricio Castillo con TOPS como al arquitecto Félix Candela, creo que fue una colaboración conjunta y todavía no puedo diferenciar bien, estoy en ese proceso, cuáles obras hicieron en colaboración y cuáles no, porque hay algunas que tienen una gran calidad de diseño muy diferentes a las que hemos visto de Félix Candela en México y en otros lugares, entonces creo que hay una aportación de lo que se hablaba en la mañana, de un desarrollo conjunto y no solamente de un autor, sino de un intercambio de ideas, de experiencias y de diseños que vamos a poder ver en esta relación. ¿La siguiente? Bien. Hice una relación con una descripción año, lugar y estado físico de las que he podido revisar en esta primera prospección y las agrupé por géneros, es decir, las que son obras en templos religiosos, los años aproximados, algunos no se han determinado las fechas y pueden ustedes ver cómo muchas de ellas fueron realizadas en la ciudad de Guatemala y otras en la parte de Centroamérica, de hecho, cubierta sala Guatemala cubrió Centroamérica, básicamente El Salvador y Honduras, al parecer, donde se desarrollaron algunas obras de servicios públicos. Vamos a mencionar solamente algunas de ellas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta en la exposición, la siguiente. Estos son edificios de uso diverso, estos son los años en los que fueron edificadas y los departamentos, como les llaman en Guatemala a los estados, son los diferentes departamentos en los que fueron realizadas, algunas ya tuvimos la confirmación de que fueron demolidas y otras que sí pudimos visitar, las hemos marcado como un estado físico en general bueno, algunas que aparecen en blanco no hemos tenido la oportunidad de hacer la prospección y saber cuál es su estado. Fábricas, casi todas ellas hechas en Guatemala, salvo esta de textiles en 1969 en Honduras, que no sabemos si está todavía en pie. Mercados y locales comerciales, pueden ver cómo no nada más fueron realizadas en Ciudad de Guatemala sino en los distintos departamentos, estas son las fechas en las que se realizaron y una que sí pudimos visitar en el departamento de Chiquimula que se conserva en perfectas condiciones. Gasolineras, tres de ellas, una en Ciudad de Guatemala que desafortunadamente una de ellas fue demolida hace pocos años y dos más que no sabemos si existen tanto en Escuintla como en Quetzaltenango. Lo que es interesante es la presencia de habitación. Vimos que muchas de estas obras fueron realizadas para complejos industriales, pero en el caso de Guatemala hay ejemplos de habitación, no las que acabamos de ver hace un momento, prefabricadas un poco para habitación de trabajadores sino casas particulares diseñadas con los sistemas de cascarón que pocas tenemos en México para ese uso. En este caso, si se fijan, estas son las que visitamos, visitamos siete y realmente pudimos visitarlas porque son de familiares, pasaba lo mismo que actualmente, es decir, el arquitecto, el ingeniero empieza a hacerla a todos los familiares, ellos se dejan y van viendo si van funcionando, si se caen y la experiencia la paga la familia. Entonces, en este caso son todos los familiares, amigos, inclusive la primer casa que él hace, él hace a uno de sus compañeros de ingeniería al salir de la carrera, le construye su casa con un cascarón. Pudimos visitar con la señora Sandra, llamó por teléfono y pudimos entrar a casi todas estas casas, van a ver que son de la familia, o estaba de vacaciones, les llamaron que íbamos a entrar, nos dejaron fotografiar e hicimos el recorrido. Otras construcciones que vemos aquí es el parque industrial, que es una cubierta de concreto armado y en resumen, quise hacer esta referencia antes de pasar a ver las obras, 44 obras fueron realizadas durante 12 años entre 1957 a 1969 en Guatemala y Centroamérica, un promedio aproximado de 4 obras por año, o sea, fue una actividad muy intensa, 41 obras fueron realizadas en Guatemala y 3 en Centroamérica, en Honduras y El Salvador. 28 obras fueron hechas en la ciudad de Guatemala, 13 en los departamentos de Guatemala y 3, como habíamos mencionado, fuera de Guatemala, en lo que es Centroamérica. La relación de obras por géneros, vemos que hubo 6 de templos y luego su distribución Guatemala y fuera, edificios diversos, mercados, que fue uno de los géneros más utilizados y obras de casas habitación, que tenemos 10 de este total de 44 obras registradas. Quise presentarlas a manera de correspondencia, me van a disculpar, espero que algunas no sean muy pequeñitas, pero me pareció interesante porque gran parte de la relación de ellos dos fue por correspondencia. Entonces, se consultaban uno y otro, ya sea pocos telegramas, yo creo que era un poco complicado, mucha correspondencia en términos muy profesionales, uno se llamaba al otro, le consultaba si era conveniente esto y otro y se mandaban los consejos, las especificaciones por medio de esas correspondencias, que son parte de ese archivo que tengo y que sería motivo de otro de las exposiciones. Voy a hacer una relación rápida de algunas de estas casas. Esta es la casa de Mauricio Castillo Contux, en la ciudad de Guatemala, construida en 1964, vemos la entrada, la entrada, el garage, la casa construida en un piso, la planta baja normal y en la parte alta es donde construye en esta terraza todo lo que es la azotea, esta cubierta que es la sala de reuniones familiar. El sitio era muy interesante porque era en las afueras de la ciudad y prácticamente esta terraza era como los miradores que tuvo alguna vez la Ciudad de México, donde se podía ver el paisaje y el entorno. Ha sido ahora una zona de mucha plusvalía y las construcciones, edificios tapan las visuales de este lugar. Esta es la casa Asmitia, que es la casa de uno de sus compañeros de ingeniería, es una de las primeras casas que él construye, se fijan en 1959, esta es la parte exterior de la cubierta, hay un gran jardín y estos son los espacios interiores que se generan con una chimenea central, esto estaba abierto, nada más que aquí se hace una construcción colindante y cierra esa iluminación, pero prácticamente se abre en dos de sus costados y al frente hacia el jardín y hacia la entrada principal. Y vean el tipo de cubierta y es una habitación que sigue funcionando perfectamente. La casa Aiten Jad, en la Ciudad de Guatemala, en 1966, es una casa interesante, es un paraguas con una columna central y articula lo que es la sala, comedor, el jardín y el vestíbulo y hace un espacio extraordinario, es decir, podemos ver un espacio en donde hay una gran transparencia al jardín y una gran amplitud en un terreno muy pequeño al no tener muros divisorios. Está perfectamente amueblada y hay unos paraguas para el garage. Esta es la casa Pichiotto, en Ciudad de Guatemala, la visitamos ya de noche, esta es la cubierta de la entrada y levantando la cámara por la barda pude sacar el interior. Los murales son de Carlos Mérida, entonces es interesante esta combinación de artistas con arquitectos y con calculistas. La siguiente. Esto es un penthouse en 1958, lo construye en la ciudad de Guatemala, en Inonda, en la parte superior de ese edificio se hacen estas cubiertas y tienen un mirador en la zona central de la ciudad. Estas son interesantes, son los géneros de iglesias que se encuentran en la ciudad de Guatemala en 1958 en la iglesia de Marcelino Champañá y vean el tipo de las cubiertas que se realizan y se encuentran en perfectas condiciones, es decir, yo estoy sorprendido que en una zona de alta sismicidad como es Guatemala, donde se han colapsado infinidad de edificios en todos estos terremotos, estas obras se han conservado en perfectas condiciones. la sinagoga judía, solamente mostré los exteriores, tenemos mucho más fotografías de los interiores y en las fotografías tradicionales que nos muestran de la del catálogo, se ve sin estos canceles de madera y vitrales y se ve mucho más amplia con un bosque alrededor, es una zona ya urbanizada y el espacio se ve ha cambiado, no tiene esa transparencia que tienen algunas de las que hay aquí en México al tener vitrales o vidrios o transparencia y esta es parte del interior la cubierta pero en muy buen estado, tiene dos niveles, la parte de abajo es otra parte de la iglesia y tiene un sistema de captación y almacenamiento de agua para el sistema de riego pensado en el propio diseño. esta es la cimbra que son fotografías antiguas y ahí se ve cubierta sala Guatemala de esta construcción es el proceso de la obra aquí se ve todo el sistema de duelas y el armado aquí se ve parte del proceso y esta es la que yo les comentaba como sin la cubierta de muros actual se ve un lugar mucho más transparente que era seguramente la idea original antes ya del uso actual que tiene. Bueno, son los camiones tradicionales de Guatemala y esta es la iglesia luterana Cristo Rey 1963 y vean ustedes el tipo de cubiertas tiene un pórtico de acceso a base de cascarones y esta tiene ese manto superior que comentábamos el año pasado de la medalla milagrosa que en los dos mantos tienen una protección arriba y esta se ve muy claramente en esa parte de arriba tiene un sistema de captación de agua y de almacenamiento los propios contrafuertes no son columnas sino son bajadas de agua diseñadas en el propio sistema estructural. Este es el auditorio de la facultad de arquitectura del cual fue el decano y director esto fue hecho en el 57 es un espacio muy muy amplio este es el espacio exterior y este es solamente la mitad de esas cubiertas y un gran auditorio al centro de la Universidad de San Carlos en Guatemala recubiertas las columnas con mosaico veneciano pero en general la estructura está en buenas condiciones. Esta es la concha acústica que aparece en el catálogo de la obra de Candela en el parque de la industria es una cubierta que sirve de un auditorio al aire libre ahí se alcanza a ver parte de la misma tienen la parte posterior vestidores y se entierra una parte de la estructura en esta parte de atrás. Vean el sistema del cimbrado el proceso de colado el armado y este no lo pude ya localizar en el propio parque industrial pero se ve que era un experimento de hacer volado con estos tensores y con estos muertos ahí de concreto para hacer algunas pruebas seguramente para algunos otros diseños. Si la regresas esta y la casa de él usó los prismas de vidrio que en una de las visitas que estuvimos en la fábrica de ropa no fue muy afortunada él logró solucionar la dilatación de concreto con el vidrio y por lo menos en la casa habitación no hay fugas entonces es muy interesante porque mete una luz al cubo de escalera y funciona muy bien aquí se ve que querían hacer algo parecido y esta fue una pena porque en el mismo parque industrial en 1960 se hizo una zona de restaurante de cafetería al aire libre y estas cubiertas que son muy bonitas fueron demolidas todo esto ya no se conserva la fábrica Nestlé que no tuvimos tiempo de visitar pero aquí se ve en lo que es el centro de la ciudad de Guatemala y se ven todas las cubiertas que ocupan la zona industrial y nos mostró la calculadora de la época que todos los ingenieros usaban y que era la manera en que se calculaban y que nosotros en la escuela me acuerdo que teníamos entre dos que cargar la regla de cálculo para la clase de cálculo tuvimos que aprender esto no teníamos calculadoras electrónicas la siguiente y esto es muy bonito es el mercado chiquimula y vean el contraste de las sombrillas actuales la policromía con las cubiertas del mercado en la parte posterior vean ustedes están desfasadas en altura para meter iluminación y ventilación un poco como el mercado de Coyoacán es un poco la misma idea y el contexto es muy interesante porque funcionan perfectamente inclusive la hija Sandra Castillo no sabía si estaba en pie todavía nosotros regresamos nuevamente a Guatemala y le comentamos que no le duele nada es decir han invadido con cosas pero las cubiertas están intactas y como esta debe haber otros 10 mercados que sería interesante relacionar ver si están en pie y trabajar contigo conjuntamente ver si hay los planos en las universidades de Princeton y Colombo para poder relacionar las obras con su documentación completa la siguiente y esta es una pena es en Ciudad de Guatemala en 1962 se construye esta estación de gasolina y vean la estructura los soportes en formas circulares como especies de champiñones la escala que es una escala muy agradable y fueron demolidas también en época reciente este es un centro comercial era casa habitación lo convirtieron en centro comercial afortunadamente no lo tiraron y vean ustedes aquí se ve la cubierta metieron estos canceles de madera y este es el aspecto exterior de esa casa habitación usada ya en una zona que tiene una plusvalía muy alta como centro comercial y para los que han consultado el documento hice un currículum de la actividad de Mauricio Castillo y tuve la oportunidad de entrevistarme con su hermano ambos eran los constructores Pierre y Mauricio hicimos una entrevista la grabamos y sería muy interesante poderla publicar porque muchas de las preguntas que tuvimos en el congreso el año pasado que no quedaron resueltas aquí aproveché de llevármelas y preguntarle y me dio mucha información interesante de cómo construían cómo colaban cómo cimbraban es decir una información técnica porque el hermano es ingeniero y cómo trabajaban ellos conjuntamente con Félix Candela entonces fue un testimonio que lo tenemos en un video donde podría también ser presentado él tuvo una estancia en Europa en Francia y después entre en contacto ya con Félix Candela pero es interesante la formación que él tuvo profesional y académica los cargos que desarrolló él tuvo también una actividad docente importante no nada más constructiva y estas son las referencias documentales de las cuales tengo el material de investigación si ustedes se fijan son toda esta serie de cartas desde el la competencia conozca las soluciones que ellos han venido dando en las innovaciones que van teniendo entonces que sería mucho mejor que no se contratara nunca un tercero sino que los socios de Guatemala fueran los que realizaran las obras vean toda esta documentación muy interesante de temas técnicos entre uno y otro algunas referencias de campo algunas publicaciones a la obra de sobre todo de Mauricio Castillo y quiero agradecer a la familia Castillo sobre todo a la señora Sandra su hija al ingeniero Pierre Castillo a Oscar Quintana quienes nos acompañaron para hacer este recorrido y hacer esta documentación tan solo tres días en Guatemala que esperamos cubrirla en marzo de 2013 a cuatro de los sitios en Centroamérica y ver si podemos cubrir algo más en Guatemala y completar lo que sería un buen catálogo de la obra colaboración para Centroamérica muchas gracias gracias arquitecto le pedimos al ingeniero José Manuel González que pase por favor al el ingeniero José Manuel González Sáenz es ingeniero civil nacido en la ciudad de México en 1949 es miembro de la familia González Sáenz y administrador del restaurante Los Manantiales en Xochimilco muy buenas tardes todos primer el motivo de mi presencia aquí es gracias a la invitación siempre cordial del del doctor Juan Ignacio verdad y este y pido una disculpa porque ahora sí después de ver las preparaciones que han tenido en las exposiciones toda la gente anterior pues yo pues este nada más vengo o lo que puedo hacer es es hablarles de mi experiencia durante más de 55 años en la obra de Candela en Xochimilco y yo tuve el primer contacto con el con el ingeniero Candela cuando mi padre me llevaba a ver el avance de la obra en Los Manantiales ahí este eso hace ya 55 años verdad a partir de ahí este el entorno que tenía el restaurante era un entorno donde proliferaba lo verde las chinampas la siembra de de frutas verduras plantas el entorno que tenemos ahora después de 55 años da pena desgraciadamente las autoridades de Xochimilco se han olvidado de de la zona chinampera y han permitido la invasión de la mayoría de las chinapas estamos cerca de de presentar que el patrimonio cultural de la humanidad que ostenta hoy Xochimilco no sea retirado por la UNESCO quiero que tomen conciencia ustedes como arquitectos verdad de que esa situación puede surgir en cualquier momento yo tengo un aspecto muy especial de esto Xochimilco es nombrado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad ahora Xochimilco podemos decir que es una especie en peligro de extinción la falta de colaboración de las autoridades de los jefes delegacionales que llegan nada más a hincharse las bolsas en dinero eso es lo que vemos en Xochimilco el turismo ha caído más del 50% la movilidad dentro de la delegación es inoperante el domingo pasado de la glorieta de vaqueritos a las instalaciones del restaurante hubo gente que hizo más de dos horas cuál era el motivo el motivo es que y esto sucede cada cada año el primer domingo de diciembre la los ciudadanos de la ciudad de México tratan de llegar a comprar baratas las nochebuenas los árboles de navidad y resulta que es un caos que se forma desde Madre Selva donde está la venta de las plantas hasta vaqueritos entonces en vez de que el progreso del comercio suba en Xochimilco cada vez la gente ha decidido no regresar a Xochimilco afortunadamente el restaurante que tiene mucha tradición por eso el eslogan del restaurante es tradición es la tradición de Xochimilco tradición imagen de Xochimilco en el mundo la verdad la imagen del restaurante ha estado en todas partes del mundo y esa es la presentación de Xochimilco aparte de los obviamente los canales los canales que ya desgraciadamente pues ya no existen el nivel del agua el tiro del agua en el canal afuera del restaurante si tiene 30 centímetros es mucho ahí se demuestra la falta de capacidad de las autoridades para rescatar el Xochimilco el último rescate fue hecho por el arquitecto Juan Gil Elizondo cuando realizaron el en Cuemanco un rescate que evita que que se inunde la salida de Xochimilco en División del Norte pero si quiero alertar ahora sí a ustedes como como gente importante verdad para que este podamos lograr una no sé una cita con el señor delegado o con el nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal verdad para poder lograr realmente el verdadero rescate de la tradición mexicana que existe en Xochimilco yo no hubiera querido venir a hacer este tipo de denuncia a este foro verdad pero pues desgraciadamente en base a las agresiones que ha sufrido la propia estructura de Félix Candela pues tengo que decirlo no es posible que llegue gente que se dice arquitecto verdad que era el representante o el jefe de obras en la delegación Xochimilco y termine con una mano de chango con las escaleras que eran parte de del muro de contención de la estructura a la fecha después de haberlo denunciado en el INBA y en todo eso la serie de estupideces que se hicieron verdad todavía no se termina el muro de contención nos quitaron terreno nos afectaron totalmente el negocio y no tienen para cuando resolver el problema del agua en los canales y del turismo en Xochimilco esperemos en base al medio de la facultad de arquitectura verdad de lograr un un entendido para este para para lograr el rescate de Xochimilco con relación a la a la obra de Candela pues este con poco presupuesto y con grandes situaciones porque el restaurante vive de la gente que llega y desgraciadamente hemos tenido un restaurante que que tenía la tradición de trabajar diariamente verdad a un muy buen nivel pues ahora hemos tenido que cambiar a trabajar exclusivamente los domingos y hacer y hacer fiestas de de 15 años bodas en fin todo ese tipo de cosas pero este las autoridades no les interesa a ellos les interesa llenarse las bolsas verdad y pasarse entre sus gentes el el poder en Xochimilco vuelvo a reiterar no hubiera querido venir a hacer este tipo de denuncias en este foro pero desgraciadamente la situación que ustedes han visto desde que llegan a Xochimilco las veces que han ido a visitar este el restaurante ven la basura que que las borracheras que se ponen al lado del canal que nadie controla verdad si ese es el turismo que queremos que vaya a Xochimilco estamos mal por mi parte es todo lo que tengo que decirles muy amable por la invitación aplausos gracias al ingeniero le pedimos a Andrés López García que pase al al frente gracias Andrés López García es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con diversos cursos de actualización y diplomados en arquitectura patrimonial ha sido líder de proyectos proyectista y residente de obra en varios despachos de arquitectos e ingenieros tiene amplia experiencia en proyectos habitacionales ecoturísticos y en obra urbana así como en diseño y montaje de estructuras metálicas el arquitecto está aquí porque él estuvo a cargo de la recuperación de la capilla de San Vicente de Paul le damos la bienvenida ¿qué tal? buenas tardes miren voy a llevar la disposición muy breve en tres partes lo que son fotografías históricas el proceso de recuperación de la capilla y finalmente las fotografías de cómo quedó el inmueble restaurado el origen de esa capilla se fundamentó en la cofia o en el tocado de las monjas de los años cincuenta sesenta cuando ellas todavía lo utilizaban por ahí hay algunas anécdotas de que era muy difícil caminar con estos tocados que incluso tenían que pasar de ladito por las puertas yo he trabajado con esta comunidad ya muchos años más o menos diez años y me tocó la fortuna de poderles arreglar la capilla es la fundación de las hermanas vicentinas de San Vicente de Paul esta capilla está en Coyoacán está a dos cuadras del altillo que creo que todos ubican bien pero esta capilla tal vez no lo ubiquen tanto porque está en una privada está medio encerradita y es difícil acceder a ella ubicarán el martí que está sobre Miguel Ángel de Quevedo cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo por ahí a esa altura hay una cerradita y ahí se encuentra la capilla esta fotografía como pueden ver está en obra está en proceso aquí todavía no podemos ver los vitrales pero ya están armadas y coladas las losas tenemos el patrón muy singular que hemos visto en varias las descargas con las columnas el agua también cae aquí a diferencia de que ahora aquí hay un espejo de agua hay espejos de agua en donde el agua de la lluvia se recolecta y se bombea y es una fuentecita vale estas son las fotografías históricas a mí me parece espectacular que parecen pañuelitos soportados en palillos de dientes son muy delgaditos muy esbeltos aunque la pesantez de la cubierta pueda ganarle parece que realmente está volando creo que es un logro bien interesante esta fotografía también es antigua es cerca de 1960 la capilla se construyó en el 59 pero esta por ahí más o menos es del 60 es recién terminadita fíjense en el altar ahorita y en la disposición de las lámparas esas son las lámparas cilíndricas esta es la medalla milagrosa a las que ellas evocan muchas de sus oraciones esta es una pieza artística de muchísima valía es de marfil de madera una obra me parece de manufactura italiana si no mal recuerdo es de lo más valioso que tienen ellas dentro de la capilla de San Vicente son tres naves de borde recto y en las intersecciones entre cada una hay unas armaduras de alma abierta en donde se encuentran los vitrales esta es otra fotografía antigua que afortunadamente ellas pudieron guardar hace como dos meses las iban a tirar a la basura y les dije pues obviamente que no lo hicieran entonces vean la estructura de entonces quiero que pongan atención en esto vean los vitrales las escaleras son los pasos de gato muy bonitos y unas ventilas aquí arribita memorizan la foto incluyendo la cancelería muy esbelta solamente un cristal arriba y uno abajo que seguramente porque no podía ver más largo sino Candela lo hubiera hecho de arriba hasta abajo estoy casi seguro y originalmente teníamos aquí abajo las ventilas entonces el aire entraba sube cruza y sale por acá es la forma de ventilar la capilla es interesante aquí vemos los contrafuertes de descarga en esta foto no está ahorita el espejo de agua pero sí existen esta foto es en proceso seguramente otra vez vemos aquí a la monjita vicentina de hecho una de las hermanas reconoció a una de ellas de las que estaba en la foto no me acuerdo cómo se llama una viejita todavía me dijo ay es sor no sé qué sorpresa bueno ese es el proceso este es el estado en el que yo la encontré tenía yo creo que 10 capas de impermeabilizante afortunadamente como que le daban el blanco porque son muy exigentes las monjitas en blanco entonces fácil si la encontré como 10 capas y pedazos aquí pedazos acá recuerdan los vitrales qué tan esbeltos eran las diagonales los montantes ahora ya estaban cubiertas por capas y capas y capas y capas de impermeabilizante aquí estamos apenas empezando a hacer calitas a ver espesores de los cascarones evidentemente sin perforar nada y cuidando mucho el inmueble sabiendo que es una obra artística hay que tenerle mucho cuidado bien ahí les va empezamos por limpiar cristales por desprender a mano solamente a mano todo todas las capas de impermeabilizante que se ven aquí a raspar toda la herrería o sea el 100% de la herrería todo 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 se limpió se esmeriló se le puso una pintura anticorrosiva se esmaltó muchas cosas con materiales buenos materiales epóxicos que puedan durar los años que quieran vale chequense el grado de corrosión este detalle es el que está aquí miren entonces muchas de estas piezas tuvimos que quitarlas sustituirlas y volverlas a hacer trabajar esto pues a una altura de veintitantos metros arriba soportados con arneses es un trabajo bien pesado interesante una cosa es construirla y otra es saber rescátala vamos a echarla afuera bien ahí va el proceso lo van viendo aquí ya vamos limpiando poco a poco miren aquí ya empezamos a desprender las capas de impermeabilizante ven una otra había cuantas quisieran ustedes estas partes negras era un impermeabilizante muy duro que nos costó mucho trabajo que de tal forma que le tuvimos que aplicar un poco de calor y después agua fría para que se cristalizara y pudiéramos desprenderlo para evitar golpear las losas y de hecho las losas no las pegamos no le pegamos en ese sentido sino solamente con la mano y cinceles muy afilados usarlos como cuñas para no dañar la losa cuando quitamos todo el sistema de impermeabilización nos encontramos con grietas 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 y más grietas por todos lados unas peligrosas unas que ya las habían intervenido ya estaban picadas ya estaban bastante ranuradas y evidentemente pues tuvimos que recuperar todo esto vale o sea yo calculé que hicimos como 200 metros lineales de grietas chiquitas grandes en los bordes en todos los está interesante cuando levantas todo eso te das cuenta que hay cerca de aquí mejor no lo hubiera quitado a un lado ahí a unos cuantos metros está el asilo de San Vicente el asilo también tiene unas cubiertas y lo que yo me he encontrado es de que viendo esta o sea las obras de Coyoacán inclusive el altillo y otras cubiertas de borde recto es de que yo he encontrado que hay flechas flechas seriecitas serias de las cubiertas o sea yo he encontrado hasta 15 centímetros de flechas en un claro de 4 o 5 metros pues creo que es algo y eso es por falta de mantenimiento y yo creo que porque el acero de adentro ha trabajado bien pero también se ha dilatado se ha oxidado y ha provocado este tipo de desprendimientos eso es de lo más peligroso y eso lo van a encontrar no solamente en las obras de Candela sino en muchas obras con techos de concreto eso es una falla común que pueden ver después de 50 años bueno ahí va aquí ya tenemos casi el total limpio todavía nos faltaba quitar todo lo negro más grietas en la punta que por cierto parece que trabajó un poco más la punta será porque es más frágil hicimos pruebas de impermeabilizado de muchos tipos y después empezamos a aplicar se hizo a base de un producto de llanta reciclada que a lo mejor alguien ya lo conoce porque hay unos sistemas prefabricados en rollo que son buenos pero para este tipo de cubiertas me parece que hubiera cambiado completamente la estética ver las las losas rayadas así por el sistema impermeable pues creo que no hubiera quedado bien hay unos que son de membranita esta que es la tela blanca pellón esa se desprende no sirve yo no la yo no tengo buenas experiencias con ese tipo de impermeabilizantes hicimos entonces tomé la decisión de hacerlo con este sistema evidentemente después de rezanar las grietas se empraima se mete un tapaporo se mete una primera base otras tres capas de imperllanta después un antireflectivo fueron como seis capas creo alguien contó por ahí creo que son seis manos si ven aquí ya los vitrales los vidrios están limpios ok un paréntesis existen los vitrales y encima cristales ajá para proteger los vitrales vale entonces tuvimos que limpiar primero todos los vidrios ajá y después quitar los vidrios y después quitar los vitrales y bajarlos ese fue el procedimiento vale bueno aquí aquí ya estamos impermeabilizando todo esto es una foto desde arriba desde la punta hacia abajo porque yo también me subía hasta arriba obviamente pues hay que subirse bien aquí ya no hay vitrales estarán ya ven aquí ya los bajamos andamiaje por cualquier lado para para poderlos bajar como ya estaban muy resentidos los vitrales había unos que ya estaban abombados los emplomados ya habían cedido entonces por dentro y por fuera tuvimos que poner cintas para que a la hora de desprenderlos y bajarlos no se no se desprendieran no se dañaran más los vitrales porque en cualquier momento se nos caía uno y un pedacito que se caiga entonces lo que es poner cintas en cada una de las piezas es un chorro de trabajo para recuperar hasta el último de los vidrios de color usamos aquí un portafolio de policarbonato ahí metíamos las piezas y después con cuerdas las bajábamos es un portafolio hechizo no es samsonite esos no hay en samsonite esa es una vista desde arriba del interior de la capilla vean las bancas están hechas y diseñadas al modo de las cubiertas van haciéndose más pequeñas los confesionarios también son esquineros exprofesos para el lugar está interesante de quien piensa en el mobiliario completamente oral otra vez tenemos ya desmontado uno de los vitrales a cada uno le asignamos un color un azul un rojo y un amarillo las lonas eran de esos colores para poder identificar incluso los vitrales de cada lugar era el vitral azul la franja azul la franja roja la franja amarilla para jugar también con los colores que tenía por acá ya ven todo el pie este es uno de los vitrales esta pieza va aquí montada arriba son larguísimos tienen creo que 18 metros de largo y la parte más ancha acá tiene cerca de 2, 2,50 o sea 2,50 y 2,50 son 5 creo que creo que restauramos como 150 160 metros cuadrados de vitrales y eso quiere decir no que desarmamos completamente todos pero sí como el 60% más o menos los deshicimos y los volvimos a armar y los que estaban en buen estado los volvimos a componer tuvimos que ponerlos otra vez linaza cemento portland armamos unas mesas grandísimas de triplay y sobre de esas pues estaban todos los vitralistas ahí trabajando de los dos lados es una labor bien interesante me voy a regresar en esta foto si pusieron atención en la histórica ya hay modificaciones en esto hace creo que 20 años más o menos algo así modificaron el altar esto que ven ustedes aquí es una loza abajo hay un sótano en el sótano estaba la sacristía había una pequeña capilla había un espacio útil y a través de una escalera podía subir el padre aquí al altar eso ya lo tapiaron ya no existe ya no existe ese paso y si se fijaron había un barandal perimetral que ya tampoco existe afortunadamente se conserva lo que es el altar de piedra es un monolito grande que también pudimos limpiar y darle un tratamiento el proceso incluyó raspar las losas por dentro al 100% a mano todo 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 ¿por qué? porque había filtraciones muy grandes peligrosas que teníamos que buscarlas por arriba y por abajo como que hacer coincidir las grietas para poder sellarlas y que pudiera trabajar de nuevo todo esto se hizo a mano hay algo más curioso que yo encontré que debajo de esta pintura había una especie como de lechada de cemento como si hubieran pintado antes con un cemento entonces la pintura se venía con esa pequeña lechadita de cemento el caso es de que bueno despintamos todo por arriba todo por abajo desnudamos el concreto completamente reparamos las grietas inyectamos grietas y después pintamos e impermeabilizamos o sea se desnudó la capilla completamente incluyendo obviamente las armaduras es una labor que nos llevó creo que cuatro meses y medio cinco algo así con bastantes personas y esta es la obra terminada como quedó a ver si les gusta aún faltan frentes por hacer o sea me parece que el año que viene si Dios presta vida haremos la instalación eléctrica y por ahí hay un proyecto tal vez de hacer algunas criptas en el sótano faltan muchas cosas incluso la cancelería voy a regresar un tantito ya también cambió esa la cambió hace algunos años ahora ven una cancelería gorda y pesada y las ventilas aquí antes eran abajo esa cancelería ya pesa más y aún así no pierde su belleza el lugar bueno va así nos quedó ya ven ya no existen los parches estos que hay aquí el lugar es muy bonito está muy bien conservado por estas hermanas es una congregación muy trabajadora tienen varias fundaciones en todo el mundo la casa madre está en Francia aquí hay varias misiones que por cierto por ahí vamos a abrir una misión ahorita en Palenque para migrantes les digo que trabajo mucho con ellas ahí está ya empremado y esmaltado todo el acero los vitrales estaban pandeados o sea la fuerza de gravedad los aventaba hacia abajo estaban pandeados el 20% más o menos sobre todo los más grandes los que estaban hasta aquí arriba y así quedó nuevamente blanca sellada perfectamente todo 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 con un silicón especial estructural nada de cierta especificación para que dure bastante está bonita recuperamos otra vez las ventilas estaban tapadas llenas de basura de cualquier cosa había botellas de refresco ahí de los 50 70 bueno de los 70 no sé qué de esas pepsis viejas creo que viste hasta una foto me parece aquí arriba es que aquí hay aquí hay un faldón acostado o sea está el vitral ahorita lo vamos a ver por dentro pero horizontalmente hay un faldón que lo ves desde abajo como un triángulo ahorita lo vamos a ver en una foto más vale ahí está otra vez las descargas ajá la cancelería pesada que bueno pues vamos a ver y otra vez las ventilas las escalderitas los pasos de gatos es una escalderita así entonces te subes así como gato completamente eso es el interior la medalla también se restauró pero se mandó a restaurar a un lugar especial yo no lo hice aprovechando la obra también la medalla se mandó a restaurar y una virgen a ver si ahorita sale por aquí una virgen que también es italiana que es una reliquia que ellas manejan desde años atrás estoy casi seguro de que la virgen de hecho existe desde antes que la capilla es una obra que ellas valoran bastante otra fotografía otro ángulo vale ya vieron la luz que entra a las naves pues ahora vean esta ahorita van a ver otras mejores todavía y las van a ver en vivo el domingo a ver si llegamos con luz de sol para que vean cómo entra la luz perfectamente lo que sí lo mismo tuvimos que hacer un registro de los vitrales vitral por vitral un registro evidentemente fotográfico o sea desde un andamio te subes y vas fotografiando uno por uno y los numeras y haces planos y tienes que hacer registros registros de daños todo lo que se pueda todo lo que se pueda para que se quede documentado el estado cómo se hizo se hace una memoria de los trabajos más o menos ¿sale? tiene bien cuidado ellas siempre está así la capilla con ese tipo de flores imágenes santos también otro frente chiquito que nos falta es el sonido porque aquí tenían colocados unos reflectores con unos taquetes perforaron las losas es típico que las perforen el espesor que encontramos desde 5 a 6 centímetros más o menos pero lo que es el colado a ver el colado más o menos puede ser de entre 5 y 6 centímetros lo que es el colado yo lo que detecté es que ese concreto es muy muy resistente es muy muy resistente es muy buen concreto y que bueno pero después de eso lo afinan o sea haciendo algunas calitas y viendo los desprendimientos que había por ahí después de ese colado que queda como rugoso le dan una como afinada con un concreto un poquito más frágil un poquito menos resistente pero entonces con eso pulen y con eso dan el acabado del exterior el espesor no les podría decir tanto exactamente de cuál pero le digo porque va variando y después el afinado es lo que da la cara exterior estas fotografías me costó un trabajito sacarlas y yo creo que si lo logramos es lo que podríamos ver en la visita la luz cuando hay sol deslumbra o sea se recuperó de luz como no tienen ni idea ahora hablando con las hermanas me dicen que es un poco más cálida o más fresca porque le pudimos recuperar el sistema de ventilación antes era muy muy caliente porque el aire se quedaba dentro caliente y cuando hacía frío pues se hacía frío y no había ni qué más hacer entonces así es como quedó podemos ver igual la simbra aparente o sea quitar la pintura en el lecho inferior de la losa casi casi tirita por tirita pues es un acontecimiento que hay que platicar en un simposio ¿ven los faldones que les digo? estos son horizontales por eso ven un poco más obscuro esto porque además del vitral están los faldoncitos perimetrales arriba también se recuperaron todos esos vale y los dejo con esta última foto me parece que es bastante bonita si alguien solamente llegue a la ve yo creo que no entenderías de qué es pero pues de que parece como celestial pues sí parece les agradezco a todos la oportunidad y a Dino por supuesto gracias